¡Cayó el hombre! ¡Fuerto! ¿Y a qué se debe que haya como muchas colmenas aquí? Que esto es un puerto misterioso, aquí donde nosotros estamos hablando, ¿eh? Pana, estos velones que están aquí, háblame de ellos, ven a ver. Que el hombre más ridículo, más malo que había en su tierra era su papá. ¡Oiga a los hijos! Bueno, enfócame esa agua, esa agua se venía, tía. A ver, déjame colocarle la mano, a ver. Bienvenidos a Dauri TV Show, mi gente. En el día de hoy estamos por acá, en lo que es el Agüita de Olivorio Mateo. Tenemos por acá un juego en el cual nos estará hablando un poco acerca de la historia de esto acá. Déjame la ver, pana. Todo heavy. Mira, en el día de hoy estamos por acá porque queremos saber más o menos la historia de esto acá. ¿Cuál es tu nombre? Vileis y Sosa. Ok, Vileis y Sosa. Ok, mira, yo estoy observando ella como un fuego. ¿Podemos subir para allá para enfocarlo y todo eso? Claro, vamos a subir. Dale para acá, ven, enfócame por aquí. Ok, mi gente. Dale, ven, sube por aquí, enfócame. Sube aquí, ven. Enfóca aquí. Déjame, explícame eso, ¿qué? Sabes que la gente donde siempre acostumbra, donde hay una cruz, prenderle velas y eso. Entonces, las demás cosas que se observan ahí son proyectos que la gente le prometen aquí al Santo Liborio y le cumple. Ok, entonces, tú me estás diciendo que todo lo que está aquí, aquí vemos como fuego, eso es vela o ahí le echaron como gasolina, eso o eso es cera quemándose. Es la cera de la vela que se prende. Ok, y a qué se debe que haya como mucha colmena aquí todo eso, o eso es albañil. ¿Al dulce que la gente echa? Ah, el dulce, ok. Enfócame aquí, ven, enfócame. Echa para acá, par, ven. Por ejemplo, mira, yo estoy viendo ahí que hay también ahí como novelones, velas, palomitas, pan. ¿Puede una persona venir acá y si no hace como quien dice este paso, puede pasar normal? Sí, se puede, todo eso es normal, nada de eso es obligatorio. Ok, entonces algo opcional. Exacto. Ok, bueno, pues entonces enfócame ahí. Yo quiero que se damos para allá más o menos entonces para que tú... Enfócame aquí, mira, ahí está vela, espérate. Ven, bájame acá. Ok, esas son de venta. Ok, mi gente, vamos bajando por aquí. Mi gente, vamos bajando por aquí. Estamos bajando. ¿Cómo? Ok. No, vamos a ver. Hablamos con él. Vamos subiendo por acá, ok. ¿Para dónde vamos? Bueno. Vamos a darle los pasos para que se orienten de lo que en verdad vinieron a buscar. Ok, vamos ahí entonces. Mira, ven acá, enfócame aquí. Y esta vela acá, enfócame ahí. ¿Eso fue que lo colocaron ahí o eso viene en persona de noche, hace cosas indebidas? No, de noche no, es un árbol donde la gente le prende vela, o sea, como su creencia de que en ese árbol más o menos puede estar lo que ellos andan buscando. Tú sabes que la gente vive de la fe y la creencia. Exactamente, y más aquí. Bueno, bueno, vamos a seguir, mi gente. Seguimos por aquí. Ok, llegamos aquí. Háblame de esto. Esto se puede decir que es para hacer lo mismo allá adelante. Esta cruz. Exacto, pero ya viene siendo el segundo paso que hay que dar. Ok, entonces paso uno. Llegamos allá, hacemos como quien dice una circunferencia, lo que es la cruz principal. Luego venimos bajando y tenemos que pararnos acá. Sí, o sea, si en verdad quieren hacer los, como se dice, los pasos que hay que seguir para cumplir con la meta de aquí, tenemos que venir aquí. Ok, digamos por ejemplo que yo llego. Allí adelante, digamos, yo enciendo una vela, un velón, dejo un par de menta. Yo tengo que dejar algo aquí también obligatoriamente o elijo una. Bueno, si está dentro de tus posibilidades, lo debes hacer en cada uno de los pasos. Pero si no puedes, sí lo puedes hacer en la que tú elijas. Ok, entiendo. Enfócame aquí, ven. Enfócame aquí, esta vela acá, enfócame. Mira, se puede decir entonces, esto acá se llama la agüita de oligurio Mateo. Tú sabes más o menos, tú tienes referencia del pol que le pusieron ese nombre. Bueno, el nombre lo lleva, el nombre lo lleva porque, por su personalidad, ¿me entiendes? Porque en verdad él depende de apellido Mateo, pero el nombre de la agüita aquí, sí se refiere a él específicamente porque fue como el descubridor de este lugar. Ok, entonces se puede decir, yo tenía pensado que oligurio Mateo era un santo, no es un santo. Él, en verdad, según dice su historia, era una persona normal, pero la gente a través del tiempo lo han llevado ya como, ya lo estiman como un santo. Ok, sí, porque yo he escuchado mucha historia de él y se habla muchas cosas positivas y como un don que él tenía en cuanto a esos términos así de religiosidad y todo eso. Bueno, pana, ¿qué tiempo más o menos tienes tú acá hecho? Bueno, a mi conocimiento, se dice, está dentro de los 100 años, está ahí. Ok, mi gente, ya ustedes saben, esto tiene 100 años, esto está súper, pana, entonces vamos a seguir para abajo, no hay algo más por aquí. Estoy viendo como una vela allá también, otro altar. Sí, este viene siendo el último paso de las tres cruces. Ok, excelente, bueno, pues luego de aquí entonces, digamos, por ejemplo, yo llego, me voy para la cocina, vamos a ir caminando para la cocina. Para que tú me vayas explicando, ¿esta cocina aquí uno puede venir y cocinar o es simplemente de ustedes? No, esta cocina, esto es abierto, esto es del estado, de todo el que venga en orden aquí puede, la puede usar. Ok, entonces se puede decir que si nosotros llegamos aquí, traemos comida y todo eso, podemos cocinar sin problema. Exacto, exacto. Ok, enfócame por aquí. ¿Y aquí hacen su fiesta y todo eso? Sí, exacto, estábica, 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 la cocina donde la gente hace sus actividades. Estamos por acá en lo que es la parte de la iglesia, ¿esta es la parte de la iglesia, si me equivoco? Sí, exactamente. Ok, más o menos, entonces esta parte que ven, explícame esto aquí, enfócame bien. Ok, enfócame ahí, ¿ese es Olivorio Mateo? Sí, esa es la imagen de Olivorio que la calcó un jamaiquino llamado Ed Abiel. Ok, Ed Abiel, ven enfócame aquí, ven que hay que darle su mención. Enfócame ahí, mira, el fútbol que la calcó, ¿en qué año? Tiene como un año y pico, creo que fue como al final del 2019. Ok, 2019 no, pues no tiene mucho, entonces, ¿podemos acceder para este cuarto? Sí, pueden pasar, pueden pasar. Ok, ven, dale por aquí. No, pero vamos a ver. Ahí vemos sillas, muchos velones. Para nadie, estos velones que están aquí, háblame de ellos, ven a ver. Estos son los vasos que uno los recoge para que no haya mucho desperdicio por ahí en las cruces. Ok, no se les da uso, eso pasó de nuevo, ¿no viene alguien a buscarlo para echarle cera de nuevo? Sí, lo vienen a buscar. Ok, excelente, hermanito, entonces, vamos a seguir por aquí. Más gente, vamos subiendo por aquí para el balneario. Aquí nos van a explicar cómo es el sistema acá, donde vienen todas las personas a bañarse. Aquí estamos. Dímelo a ver, pana, explícame esta parte acá. Oye, este ya es el agua, el aguito olivorio, donde la gente se baña. Ok, dale por aquí. Esta agua se dice como que tiene como un poder o algo. Bueno, tú sabes que se dice una frase que todas las aguas son iguales, pero para nosotros esta agua es muy diferente a la demás, porque para nosotros esta agua es bendita. Ok, ¿de dónde viene esa agua? Si tú observas bien, arriba se observa como una montaña, pero para nosotros nace ahí mismo. Ok, entonces, esa agua viene por la filtración de esas rocas. Exacto, viene filtrándose por debajo de toda esa roca y los árboles. Ok, ven, enfócame esta talpa acá, ven, dale. El que viene a bañarse acá, primero tiene que pasar por aquí o primero bañarse y luego subir acá. Bueno, como nosotros siempre acostumbramos, es que vengan a prender su luz para que se den su baño con un baño claro, ¿me entiendes? Ok, una persona entonces no se puede bañar si no enciende un velo o una vela aquí. No, eso no es obligatorio, eso es si la persona quiere, pero está en su deber de prender una luz si quiere. Eso es lo recomendable. Exacto. Miren, esta agua se ve chula, hermosa. No me baño porque deje la ropa en la casa, como quien dice, mi gente, pero enfócame esa agua, esa agua se ve nítida. Déjame colocarle la mano, a ver. Esta es naturaleza del sur, ustedes saben. Bueno, mi gente, vamos por acá para el altar con el señor Medina. Así que ya ustedes saben, vamos por aquí. Saludos, buenas. Saludos. ¿Cómo les va? Bien, 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 bien. Le habla el misionero Andrés Medina, recibiendo en la agüita a todo el que llegue, en el nombre de Dios Todopoderoso. Amén, amén. Un placer, un placer, Medina. Medina, estamos por acá, queremos saber más o menos todo acerca de ese altar acá. Bueno, ese altar, aunque quiera que haya gente católica, que está sirviéndole a Dios Todopoderoso, hay que ver un altar. Ese es el que identifica, en realidad, si es católico. Exactamente, sí, es así. Así mismo dice mi mamá. Entonces, señor Medina, ¿se puede decir más o menos qué tiempo tiene ese altar acá? No le puedo decir qué tiempo tiene ese altar. Real, porque antes de yo llegar aquí, cuando yo tenía 43 años sirviendo aquí, ya había ese altar. ¿Tiene mucho, entonces? Oh, claro que sí. ¿Tiene aquí como algún 90 años? 43 años sirviendo. Wow, escuchen, mi gente, casi 45 años tiene él aquí. Ah. Eh, nos podemos parar acá, mira, para hacerte una pregunta aquí acerca de esto. Sí, se puede. Ok, mira, enfócame aquí, ven. Enfócame aquí. Mira, ahí podemos ver, esa es la famosa Santa Marta. Sí, señor. Santa Marta. ¿Qué antecedentes se tiene de Santa Marta, más o menos, usted sabe? No, pero Santa Marta, cada misterio tiene su función y es como Dios lo hizo. Que ella es dominadora de la domano. Ok, ¿se puede decir entonces cuando usted se refiere a domano, se refiere al bien y al mal? Claro que sí. Ok, entonces, ¿por qué se le hace como alabanza con serpientes y se tiene más o menos como una proyección dentro de la cultura que las serpientes son como del mal? Pero estamos hablando de la misma palabra que usted dijo ahora mismo, que cada misterio tiene su función. O sea. Esa es dominadora y si Dios lo hizo así, nosotros tenemos que aceptarlo así. Entonces, ¿se puede decir que se le da el mención de dominadora porque puede dominar la serpiente, que es un animal? Claro. Claro, claro que sí. Exacto, excelente. Sí. Este santo que tenemos acá adelante, ¿quién es? Este, olivorio. Olivorio, háblame acerca de olivorio, ¿quién fue olivorio? Eh, olivorio es un... No que era, que es un señor, el que mantiene la fe en Dios, así es que habla. Olivorio fue un instrumento de Dios, que de todo lo que él dijo cuando él estaba presente, no se ha quedado una sola. Oye, ya va a ser 99 años de la desaparición de Olivorio. Y de lo que él dijo, se ha dado todo lo que él dijo, una tras de otra. Punto por punto se ha dado lo que Olivorio dijo. Oiga, lo que él dijo cuando estaba presente, tal como estoy yo aquí. Si usted iba a tener un problema mañana, Olivorio decía a Mary, lo miraba. No salga a su casa mañana, que usted sale y tiene problemas, y usted salga y tenía sus problemas. Salía y tenía su problema esa persona. Sí, esa es la realidad en Olivorio. Y Olivorio, para que mantiene la fe, Olivorio es un guardia de quien sea. Usted sale ahora mismo por ahí, usted dice, Olivorio, acompáñame, y usted diga que usted lleva a un guardia atrás. ¿Se puede decir entonces que Olivorio era como quien dice un clarividente? Claro que sí, mi pana. Yo nunca digo en parte que me ha ido a parar a pensar que Olivorio es muerto, no. Pero es como Dios, Dios no tiene que venir a abrazarlo a usted, para que usted cree que hay un Dios que todo lo puede. Eso lo iba a comentar también. Se dice que de Olivorio como desapareció, fue simplemente. Sí, claro que sí, pero Olivorio existe, Olivorio existe, oiga que, aquí en este mundo no comprende lo que significa la vía misteriosa, por eso que está hablando aquí con usted, comprende. La vía misteriosa camina entre hombre y mujer, y Olivorio lo mide a usted como me dice San Miguel Lasalma. ¿Ustedes inventan que San Miguel Lasalma? Exacto. Así mide Olivorio a quien sea, y si usted sierve que usted le da para su obra de él, lo pone a abrigar con gente que se le llueve y resuelve también. Excelente, mire, se dice que acá, eso tiene un buen antecedente y todo eso. ¿En algún momento ha pasado algo aquí paranormal, o sea, algo, digamos, por ejemplo, como medio misterioso o algo así, según usted sepa? A diario, vean la gente misteriosa que viene aquí. Miren, cuando Santa Marta tira a esa mujer y ahí cogen ahí, y usted cree que va a partir el cocó, si no le pasa nada. Ni en un guayadito se hacen cuando Santa Marta la de mujer cae. Ni que estén vestidas de bordo. ¿Nunca, digamos, por ejemplo, en el medio de una actuación de esa ha sucedido algo que se pueda lamentar? Ya digamos que en la situación de una persona que se fraturó algún hueso, algo de sin fin. No, 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 no. Miren, yo sabía usar Karen, miren, mucha con los pies metidos allá que se las lleva a Santa Marta revolcando. Sí, sí. El que gusta y sabe lo que es tú aquí, este cuervo está hablando con usted, lo que significa misterio. Oye. Y el valor de tú aquí es raro, el que llega aquí a este puerto, que sabe el valor que tiene tú aquí. Puede ser quien sea, pero nada más hay que ver y nada. La persona bien intencionada y bien entendida, llega aquí nada más a ver. Pero usted cree tranquilo, usted cree tranquilo. Que esto es un puerto misterioso aquí donde nosotros estamos hablando. No porque yo lo diga, es con prueba. Aquí vienen de todos los pueblos, del país dominicano. Y los que vienen de los países afuera, junto de los dominicanos, vienen a darte puestos. Ten puestos conocidos, hoy siempre. Sí, exactamente. Mira, entonces, ahorita tú me estabas diciendo que Santa Marta domina el poder del bien y el mal. Cuando Santa Marta se le monta a una persona, ¿se puede decir que algo positivo en esa persona o algo negativo? Que esa persona no va por el camino del bien. No, 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 no. ¿Qué portadora de ese misterio? No hay nada más que eso. ¿Qué portadora de ese misterio? ¿Cómo se puede dar cuenta una persona si es portadora de ese misterio? Todo el que tiene misterio lo sabe. ¿Por qué que el misterio lo transforma? Y usted, si usted tiene conocimiento, también sabe que es misterioso esa persona. Personas, yo me he fijado que en fiesta de palo pueden estar bien y de ahora momentos de que empiezan como a sonar y todo eso, se ponen mal. Que se les sube. Porque si hay una persona misteriosa, se les sube ese misterio. Que un misterio no es todo el mundo que lo tiene. En caso de que una persona, digamos, por ejemplo, no asista a algún acto ritual o algo así, se le puede montar el espíritu. Digamos, una persona de ciudad que muchas veces se encuentra mucho como este entorno y pueden tener uno. ¿Se le puede dar la demostración así? Bueno, hay personas que son misteriosos que usted llega y lo ve y usted no lo cree, que son misteriosos. ¿Usted lo ve silencio? Ni ellos mismos lo saben. Pero se lo saben. Usted lo ve silencioso, medio dundo, pero es misterioso. Ay, ese es un gancho más cualquier. Es un gancho. Ah, ese es un gancho. ¿Esa cruz que está allá atrás, qué significa? Bueno, ¿qué? ¿Esa que está ahí? Que nosotros los católicos somos así. Y aquí cada quien viene con un deseo. Y mire, ese altar son los creyentes que los traen. ¿Usted oye? Todos esos cuatro que están ahí, eso es un santo cada uno. Claro, son los creyentes que los traen. ¿Usted me puede decir el nombre, pararlo y decir el nombre de unos cuantos? De unos cuantos, pero... Venga, enfócame aquí. Claro que sí. Mire la vecina de Altagracia, mire el de Jesús, mire el de San Miguel, mire el de la Maitreza, mire el de San Santiago. Bueno, mire el de Divino Niño, mire allá el de San Juan Bautista. Y por ejemplo, porque Dios es compartido, Dios es como un presidente aquí en República Dominicana, ni a te quiera. Dios es compartido. Y muchos creen que Dios no me es para ellos solos. No, Dios es para el mundo entero. Eso te iba a preguntar. De hecho, hay algunas religiones, muchas personas que dicen que, digamos, por ejemplo, la Biblia hace referencia a que la persona solo debe adorar a Dios y no idolatrarle una imagen. ¿Qué tan cierto es eso? Que están equivocados medio a medio. ¿Por qué? Yo no soy digno de decir que esos apóstoles que el Señor adornó, que no tienen valor. Entonces, ¿qué habla más soy yo? Pesado. Háganle algo a un guardia de esos que andan por ahí. A ver si usted no va a cargar pesado. Así mismo es. Los santos ejércitos de Dios son esa gente y tienen su valor. No es que se lo va a poner ninguno, que Dios se lo dio. Y no se puede contradecir contra esa gente. Ahí es que los convertidos están equivocados. Que ellos creen que bueno nada más son ellos. No. Yo no sé el valor que usted tiene. Para yo decir que usted es malo es que yo soy el bueno. No, imposible. Ah. Bien. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Antes de usted llegar a la casa, ¿usted tuvo algún pasado oscuro o algo así que se pueda decir? ¿Yo? ¿El pasado mismo? Sí. Bueno, si le pasó algo paranormal que usted dijo, me voy a acercar y entonces en ese dado caso, en ese momento viene y se queda aquí usted. Mire que hay. El tiempo yo tengo aquí. Nada más lo sabe el por qué yo estoy aquí, el que hizo el mundo. Y pues casi ningún otro lo sabe. Dios y yo. Y estoy aquí para delogar con usted y con otro que venga. Y cuando hay que hablar acerca de la cosa de Dios y lo deliborio, yo estoy presto para eso. Exacto. Entonces, vuelvo y le identifico lo que le dije ahorita, que estamos conversando aquí. Crean lo que vienen aquí o no lo crean, que estamos en un puerto misterioso, con pruebas. Aquí viene un señor que dijo por allá, en ese tiempo había unos mellizos. Y los mellizos eran gente misteriosa. Y conocían la maldad del hombre. Coyote, yo hablaba vos de masa y sigo hablando. Pura de Dios. Sí, ya sé, ya sé, la historia está abierta. Y los mellizos le dijeron al hombre que no viniera la maguana. Y el hombre le dijo a los mellizos que él tenía que venir a ver aliborio. Y usted ha de creer que cuando metió la cabeza allí donde estaba ese cañito montado, cayó el hombre. ¡Muerto! Cayó muerto. Y tenía que venir a salud aliborio. Y cuando mandaban a buscar a los hijos, vinieran. Cuando los hijos llegaron, que está allí en el médico, les está examinando. ¿Y qué le van allá? Le digo, tío, y mandaron. Bueno, ¿y qué testimonio le dijeron los hijos? Que ni con ellos, que el hombre más ridículo, más malo que vea en su tierra era su papá. ¡Oiga a los hijos! Entonces dijo que tenía que venir a salud aliborio. Ahí cayó. ¿Alguna sugerencia que usted le quiera hacer a las personas para que vengan acá? A través de lo que le dije ahorita, que no estamos en un puerto misterioso. Tengo la experiencia en lo que yo he vivido y el tiempo que he estado aquí, de ver cuáles son las movidas de esto aquí. Que aquí ha habido gente que se han sentido enfermos y los médicos examinan por allá y le dicen, mire, yo no encuentro nada a usted. Váyase por otro lado. Entonces ellos vienen y cogen una misión aquí y se sanan bañándose aquí. Esos son los testimonios de esto aquí. Por eso es que la fama de esto está lejos. No solo en este país, sino en los demás países. Este es un país agradable para todo el mundo. Eso es lo que hay aquí, bondad. Un placer entonces, Medina. Como dice Medina, ya ustedes saben, tienen que venir acá porque el lado también interesante es lo aquí. Es el agua, que fue el balneario que le enseñamos ahorita. Y ya ustedes saben, mi gente, tienen que venir acá para darse, como quien dice, un chapuzón. En buen término dominicano, en lo que es ese balneario. Así que ya ustedes saben, mi gente, hasta aquel video de hoy. Enfócame ya, saliendo. Adiós.